El corrido del 01, un corrido de Titus Torbellino, una petición de suscriptor Original en un acordeón de 1000, tono de la Lo vamos a bajar un tono completo, aún queda cantable, aún queda bien Y la música muy bien, o sea, creo que es la mejor adaptación por su tercera Porque lleva la tercera hacia adentro Así que, acordeón de sol, tono de sol Sería así Si ven, si te sale esta pasada Que es la pasada de, es una pasada clásica norteña, ¿no? Si te sale esa pasada, pues es hacia atrás Pues ya la hiciste Si no, pues hay que practicar Entonces empieza En esta, hay que ubicar esta pasada Es una pasada clásica de la música norteña, ¿no? Vamos a comenzar primero en la octava de abajo Es Es rápido, son tres veces rápido Yo me confundo porque la verdad yo no la practiqué tanto para atrás Pero es así Sería el penúltimo botón de la segunda hilera El antepenúltimo de la tercera, el antepenúltimo de la segunda Y el séptimo de la tercera Es decir Pero rápido Pueden entrenarlo así Y ya suben de velocidad Son tres veces rápido Y caemos en En esto que es Es el séptimo grado De la escala en En sexto Pero con este Sería el decreto Sería el decreto Son tres veces Y luego vamos a hacer lo mismo Pero en En re Ahorita la estamos haciendo esta en sol Y ahora en re Que es lo mismo El antepenúltimo Antepenúltimo de la segunda hilera De la primera hilera El cuarto De arriba De abajo hacia arriba De la segunda hilera El tercero de arriba hacia abajo De la primera hilera El quinto de arriba hacia abajo De la segunda hilera Aquí también son tres veces Entonces era Y es Hacia adentro Hacia adentro Esto Es De arriba hacia abajo El tercer botón Quinto y sexto De la segunda hilera Y Y Vamos a bajar A A la primera hilera De la segunda A la primera hilera El segundo botón Cuarto Y quinto De arriba De abajo hacia arriba Perdón Entonces lo que vamos Es esto Pero es rápido Acuérdense A mi todavía ni me sale bien Bueno Esa es la primera parte Y la segunda parte Es igual Es lo mismo Son dos veces eso Y después nos vamos a ir hasta arriba En sextas hasta arriba En primer grado Vamos a tocarlo como Como unas tres veces Y después vamos a hacer una pasada En segundo Y tercero Grado Así Acuérdense que esta canción es rápida Y ya va a ser hacia adentro Pueden hacerlo así O así El chiste es que le hagan para adentro Y después de aquí No vamos a despegar los botones No vamos a despegar los dedos Perdón Vamos a ir hasta estos tres El tercero Cuarto y quinto De abajo hacia arriba Vamos a comenzar De estos tres Del tercero Cuarto Y quinto De arriba hacia abajo Y vamos a acabar en estos tres Entonces sería Lo voy a hacer todo Hasta esta parte Y después ya les gala para atrás En sextas Y el adorno es lo mismo Como empezamos Pero nomás que Y luego vamos a hacer Arriba también En la otra En la otra octava El adorno es Ahí está Recuerden que YouTube Tiene una herramienta Para hacer más lento Los videos Ahí se les sirve Y pues Este es el Correo del 01 Gracias por pedir Aplausos las escalas Y ánimo Gracias por ver el video